¿Qué es la variación? Que ha incrementado, ¿no? Y la disminución sería lo contrario. Si tenemos un dato alto, se supone que el dato final va a ser bajo, ¿no? Entonces ha habido una disminución. Ya estos dos conceptos normalmente se manejan para varios de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un poco más adelante y ahora mismo tal vez cuando menciona aumento de densidad, ¿no? O disminución de densidad. También podemos hablar de aumento de temperatura o disminución de temperatura. Igual que la presión, ¿no? Aumento de presión, disminución de la presión. Entonces este concepto hay que manejarlo muy bien de tal manera de que el cálculo no salga negativo. Ustedes saben de que no hay parámetros como la masa, densidad, volumen, ¿sí? No pueden ser negativos. ¿Sí? No pueden ser negativos. Por lo tanto, esta parte que estamos viendo tiene que ser considerado, ¿no? Todo aumento, toda variación normalmente se la... se presenta con este símbolo, ¿no? Llamado delta. El delta. El delta entonces va a significar que puede existir un aumento o una disminución de algún parámetro. Ya un ejemplo acá lo estamos poniendo. Por ejemplo, la variación de X o el aumento de X o la disminución de X es... Fíjense, en este caso, disminución estoy hablando, es un parámetro inicial menos algún parámetro final. Por ejemplo, la disminución de la temperatura, puedo poner acá el delta T, va a ser igual a el T inicial menos el T final. ¿Sí? Entonces, de este modo tiene que ser sustancial. Porque si ponemos al revés, por ejemplo, acá le pongo temperatura final menos la temperatura inicial, me va a dar negativo. Y donde empleemos la temperatura, va a salir algún otro parámetro que estoy calculando, también negativo. ¿De acuerdo? Por lo contrario, un aumento, fíjense, es parecido. Entonces voy a poner de forma general un delta X, aumento, va a ser igual a algún parámetro final. Menos un parámetro inicial. El aumento de temperatura, por ejemplo, sería, ¿no? El delta T va a ser igual a temperatura final menos la temperatura inicial. La variación o el aumento de volumen sería la variación de B, aquí, fíjense, delta B sería volumen final menos el volumen inicial. En una mezcla de densidades, tenemos que tomar en cuenta esta fórmula. Fíjense, es la misma fórmula de la densidad absoluta. Hemos dicho que la densidad era masa o volumen, ¿no? Y cuando hablamos de mezclas, va a decir que existe más de una sustancia involucrada, dos, tres, cuatro, incluso puede haber. Sí, ya tenemos que hablar de mezclas, ¿no? De densidades. La fórmula es similar. Fíjense, entonces sería, la densidad de la mezcla es igual, dice, a la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. Ahora, separando un poco todo esto, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la masa de la mezcla, fíjense, va a ser la sumatoria de todas las masas que intervienen, ¿no? En la mezcla. Masa uno, más la masa dos, más la masa sub i. El volumen de la mezcla de la misma forma. El volumen de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de volumen uno, más volumen dos, más, hasta un volumen sub i. De tal manera de que la fórmula que estaría quedando acá para aplicación, alguna resolución de ejercicio, sería, ¿no? Que la densidad de la mezcla va a ser igual a masa uno, más masa dos, más la masa tres, hasta la masa sub i, dividido en che, volumen uno, más volumen dos, más es un volumen sub i. Entonces, cuando algún problema mencione que es mezcla, ¿no? Que recuerda inmediatamente esta fórmula, ¿no? O esta última, que es la misma, ¿no? Solo que está desarrollada. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, estos dos conceptos que hoy día hemos manejado, la que era la de la variación, ¿no? De algún parámetro, ya sea un aumento o disminución, más estas densidades de mezclas, por favor, hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Vamos a salir un poco y ver algunos ejercicios de cómo se aplican y se plantean, ¿no? Con estas fórmulas. El ejemplo dice, cuando se mezclan dos líquidos perfectamente misibles, se están mezclando A y B, la densidad de la mezcla resultante es de 5.28, fíjense, nos están dando una densidad total, ¿no? De la mezcla, 5.28. 5.28. Hallar la densidad de ambos líquidos A y B, fíjense, que se ha mezclado, ¿no? En gramos por centímetro cúbico. Si la densidad del primero respecto al segundo es igual a 4.82, fíjense, me están dando algunos datos. Primero, tenemos una mezcla, una densidad de la mezcla de 5.28 y hay una relación, ¿no? De densidades de A sobre B, pues se dice densidad del primero con respecto al segundo es 4.82. Veamos cómo se resuelve. Fíjense, esto ya estamos hablando de mezclas, ¿no? Acá dice el clarito, ¿no? Mezcla, dice. Bien, entonces, inmediatamente tenemos que recordar, ¿no? La forma. Desde la mezcla de la mezcla, más de mezcla, sobre el volumen de la mezcla, ¿no? Bien, haciendo eso, fíjense lo que tendríamos. La densidad de la mezcla, por lo tanto, va a ser masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. ¿De acuerdo? ¿Cuántas sustancias están participando? Fíjense, tenemos dos, A y B. Dos líquidos, A y B. Entonces, la densidad de la mezcla va a ser igual a masa de A, más la masa de B, sobre el volumen de A, más el volumen de B, tendría que ser. ¿Sí? Si recordamos la forma. Bueno, acá yo directamente le puse, ¿no? La solución. Ahora, por fórmula y por definición, ahí vamos a aprender de que la masa, mejor dicho, la densidad es masa sobre volumen. Bien, despejando de esta fórmula la masa, fíjense, tendríamos que la masa va a ser igual a densidad por volumen. Y eso es lo que acá se ha hecho. Fíjense, acá tenemos la densidad de la mezcla va a ser igual. Fíjense, aquí tendría que ser, antes de desempeñar esto, masa de A más la masa de B, sobre el volumen de A más el volumen de B. Utilizando la definición de la densidad de una mezcla. Sustituyendo, piensemos, factorizado, ¿no? O hemos despejado la masa, ¿no? De A, aplicando la definición de la densidad. Entonces sería, densidad de A por el volumen de A, más la masa de B lo mismo. Densidad de B por el volumen de B. Sobre, esto continúa, ¿no? Sobre el volumen de A más el volumen de B. Pero aquí hay un dato, dice lo siguiente. Cuando se mezclan dos líquidos perfectamente misibles, la densidad de la mezcla de sustantes, tanto, sería la densidad de ambos. Ahí ves, la densidad primero, el concepto segundo. Acá dice que son perfectamente misibles. Es decir, que se unen o se mezclan sin ningún problema. Por lo tanto, acá hay un dato más que faltaría, ¿no? Que las masas, en todo caso, los volúmenes tendrían que ser iguales. Ese dato falta considerar acá. ¿De acuerdo? Si los volúmenes que estamos mezclando son iguales, fíjense, entonces, los volúmenes las puedo tomar como uno solo, ¿no? Un solo volumen. Pues aquí le puse volumen general B, volumen B, y como A es igual al volumen B, dos veces sería, ¿no? Ese volumen general B. Eliminando estos volúmenes, fíjense, resulta esta ecuación. Que la densidad de la mezcla es igual a densidad de A más la densidad de B sobre dos. A eso se reduce, ¿no? La ecuación que hemos aplicado, ¿no? La densidad de la mezcla. Ahora, la densidad de la mezcla, fíjense, nos han dado. Como dato tenemos es 5.28. Entonces, acá tendríamos, ¿no? 5.28 densidad de la mezcla por dos, me va a dar 10.56. Entonces, ya tenemos una primera ecuación, ¿no? Que involucra la densidad de A más la densidad de B, que no conocemos. Los pesimistas nos están pidiendo eso, ¿no? Que determinamos. Tenemos una ecuación 1. La otra ecuación, lo hallamos de la relación, dice, si la densidad de A con respecto a B es 4.82. Del primero con respecto al segundo, dice. Fíjense, acá lo tengo, ¿no? Densidad de A sobre la densidad de B es 4.82. De ahí lo único que hacemos es llevar lo que está dividiendo al otro miembro a multiplicar. Va a decir que la densidad de A va a ser igual a 4.82 por la densidad de B. Acá vendrían, ¿no? Multiplican. Y llevando todo este producto al lado izquierdo, va a ir con, si no, negativo. Fíjense, ahí hemos armado una segunda ecuación. Que sería la densidad de A menos 4.82 por la densidad de B igual a 0. Resolviendo este sistema, ¿no? De dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 1 y la ecuación 2. Por cualquier método, ¿no? Puedo despejar esta densidad de A y reemplazarlo acá, ¿no? Y dejarlo todo en función de la densidad de B. Si hacemos eso, estaría resultando esto, ¿no? Que la densidad de A es 8.74 gramos por centímetro cúbico. Y como ya tenemos la densidad de A, fíjense aquí, como ya tengo la densidad de A, este 8.74 se emplazamos acá y despejamos esta densidad de B, ¿no? De la ecuación 1. Y con ello hallaríamos que la densidad de B es 1.81 gramos por centímetro cúbico. Vamos a la otra. Una empresa de fundición decide producir, dice, una aleación, ¿no? Para cojinetes denominada Malichicort. Y para esto siguió la receta, dice, fíjense aquí la palabrita, de mezclar masas de zinc, níquel y cobre. Bien, entonces, esta aleación que se está produciendo, tiene entonces zinc, níquel y cobre, una mezcla de las tres. Se mezclaron, dice, fíjense acá, masas iguales de zinc y níquel. Fíjense que me están dando una ecuación. Entonces, la masa de zinc es igual a la masa de níquel. ¿Cómo? La masa de cobre utilizada es tres veces la masa de zinc. Otra ecuación. Nos piden determinar. La masa de cobre en kilogramos necesaria para producir una pieza de cojinete, fíjense, cojinete tiene esta mezcla, ¿no? De zinc, níquel y cobre, de 1.5 decímetros cúbicos. Me están dando el volumen de este, de esta aleación, ¿no? De este cojinete. Es un volumen de 1.5 decímetros cúbicos. La densidad de zinc, níquel y cobre son respectivamente. La del zinc sería 7.14 gramos por mililitro, la del níquel sería 8.90 gramos por mililitro y la del cobre, 8.92 gramos por mililitro. Inciso B, nos piden determinar las masas de níquel y cobre. Entonces, para el inciso A, lo primero que nos pide es la masa de cobre en kilogramos, ¿no? Con este volumen y estas densidades. ¿Qué hacemos? Lo primero que se nos viene a la mente es cómo es una mezcla, la densidad de la mezcla, ¿no? Masa de la mezcla sobre la, sobre el volumen de la mezcla, tengo que recordar. ¿Sí? Sacando algunos datos. Tenemos esto, ¿no? Las ecuaciones de acá. La masa de zinc, menciona que es lo mismo que la masa de níquel. Acá lo tenemos eso, ¿no? La otra ecuación. La masa de cobre es tres veces la masa de zinc. Acá lo tenemos. El volumen, fíjense, del cofinete es 1.5 decímetros cúbicos. ¿Ya? Y si lo llevamos esto a centímetros cúbicos, es 1.500, ¿no? Centímetros cúbicos. ¿Ya? Aquí entonces, de hecho, tenemos este volumen de 1.500 centímetros cúbicos. Eso ya está convertido, ¿no? Voy a emitir algunos más. ¿De acuerdo? Sus densidades. Tenemos de zinc, níquel y cobre, copiados. Ahora, esta es nuestra fórmula, ¿no? Para resolver. Desdoblando un poquito. Fíjense, la masa de la mezcla o la masa de la aleación, acá lo tenemos acá arriba, es la masa de zinc más la masa de níquel más la masa de cobre. Igual que el volumen, ¿no? El volumen de la aleación es igual a el volumen de zinc más el volumen de níquel más el volumen de cobre. Si ves que ha sido simplemente esta aleación con dos elementos, ha sido falditos de sobre. Fíjense, aquí aparecen tres variables, ¿no? Más de zinc, níquel y cobre. Volumen de zinc, níquel y cobre, ¿no? Por eso nos han dado estas relaciones que aquí así vemos, pues, ¿no? Respecto a la mezcla, ¿de acuerdo? Bien. Utilizando entonces la, la fórmula de la densidad de la mezcla y despejando de ella lo que necesitamos, ¿no? El volumen de la mezcla sería igual, ¿no? Masa de la mezcla sobre la densidad de la mezcla. Esto voy a utilizar. Ahora, no tenemos la densidad de la mezcla. Entonces, no tengo la densidad de la mezcla. Entonces, va a ser un poco difícil de hacer eso. Pero debo ver otra forma. Esa otra forma, bien, si me he puesto todas las ecuaciones que conocemos, ¿no? De mezclas, de la masa y de la lección, del volumen. Acá tengo un dato muy importante, ¿no? Dice el volumen total de la mezcla del cofinete financiero es 1.5 decímoscubios. Entonces, puedo emplear esta ecuación. Esa es la que me va a salvar la mente. ¿Ya? Porque tengo el volumen de la aleación. Entonces, utilizando eso. ¿Sí? Utilizando eso. Tendríamos, ¿no? Lo siguiente. Que el volumen de la aleación es el volumen de zinc más el volumen de níquel más el volumen de cobre. En la ecuación del volumen de la aleación, vamos a introducir todas las aleaciones que tenemos. Bien, empecemos. El volumen de zinc no tengo. Pero, conocemos su densidad. Entonces, a partir de la densidad del zinc, podemos despejar el volumen de zinc, que va a ser igual a masa de zinc sobre la densidad de zinc. Lo propio realizamos para el volumen del níquel. Despejando su, a partir de su densidad, sería masa de níquel sobre la densidad de níquel. La del cobre igual. Masa de cobre sobre la densidad de cobre. Fíjense, ya tenemos ahora todo en función de masas y la densidad, ya conocemos la del denominador. ¿De acuerdo? El volumen de la aleación también conocemos. Las incógnitas simplemente van a ser las masas. ¿De acuerdo? Con eso ya nos estamos liberando, ¿no? La escosa. Bien, seguimos. Una vez que hemos hecho eso, empezamos a reemplazar las relaciones de las masas que tenemos. Fíjense, la masa de zinc es lo mismo que la masa de níquel, dice acá. La masa de zinc es lo mismo que la masa de níquel. ¿De acuerdo? Y la masa de cobre es tres veces la masa de zinc. La masa de cobre es tres veces la masa de zinc. Entonces, todo en función me conviene llevar en función a lo que es el zinc. Ya, entonces hacemos eso. La masa de zinc lo dejamos, la K, ¿no? La masa de níquel es lo mismo que la masa de zinc. Entonces, lo desemplazamos, ¿no? Es igual a la masa de zinc. La masa de cobre, la partida de zinc, hemos visto que es tres veces la masa de zinc. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, todo está en el numerador, en este caso, de las fracciones, en función de la masa de zinc. Ya puedo factorizarlas, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, entonces. La masa de zinc, ojo, ¿no? Uno en chelada de zinc, más uno en chelada de níquel, más uno en chelada de cobre. ¿De acuerdo? Bien, despejando la masa de zinc, sería volumen de alegría de azul sobre los inversos de las densidades, ¿no? Fíjense esto. Fíjense, ya está listo mi ecuación. No es tan difícil, ¿no? Volumen de alegría de azul, tengo. Desidades de níquel, cobre y zinc, tengo. Simplemente los emplazamos. Entonces, la masa de zinc es igual a volumen de alegría de azul. Hemos calculado que es 1.500 céntimos cubos, ¿no? El 1.5 decimis cúbicos. Desidad de zinc, 7.14. Desidad del níquel, 8.90. Desidad del cobre, 8.92. Así, operación de todo esto y eliminando unidades, centímetros cúbicos, con centímetros cúbicos, no es que queda simplemente gramos. Va a salir 2.547.82 gramos, ¿no? De zinc. ¿Es lo que nos han pedido en la pregunta? No. Lo que me han pedido es la masa de cobre. ¿Sí? Pero fíjense, en la relación, como ya tenemos la masa de zinc, entonces ya tenemos también la masa de níquel. Bueno, pues ya tengo esta masa de zinc, puedo calcular lo que han pedido en el CISO A, la masa de cobre, ¿no? Que es 3 veces la masa de zinc. Y listo, pues hemos terminado, ¿no? Por lo tanto, la masa de cobre, dice, según dato, 3 veces la masa de zinc. 3 por 2.547.82 gramos. Lo cual arroja este dato, ¿no? De 7.643.46 gramos. En kilogramos nos han pedido. Dividió en 1.000 simplemente sería, ¿no? 7.643 kilos, ¿no? De cobre voy a tener. O necesitamos, ¿no? Y adicionar a esta aleación para que salga ese cojinete. ¿De acuerdo? Entonces, el inciso A ya estaría completo, ¿no? Para el inciso B. ¿Qué nos han pedido el inciso B? Para los, es esto, ¿no? La masa de níquel y de cobre. La masa de níquel es la masa de zinc. La del cobre también ya hemos hecho eso. ¿De acuerdo? Esto es respecto a... La dilatación de un cuerpo. ¿Qué es una dilatación? Si hablamos de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un cilindro. Esta dilatación de un cuerpo normalmente es el aumento o el incremento de volumen. Si voy a hablar de volumen de un cuerpo. ¿De acuerdo? Y una contracción, fíjense, de una figura geométrica, digamos, de una esfera, sería, ¿no? La disminución, ¿no? Lo que hemos visto, ¿se acuerdan? En la variación hemos hablado de eso, ¿no? Aumento y disminución. Entonces, hay que recordar esto. ¿Ya? Dice el ejemplo. Es bien interesante, ¿no? Al dilatarse un cuerpo sólido, su densidad relativa, fíjense, dice, disminuye. Esa palabra es bien importante, ¿no? Dice el 0.6 y su volumen cambia en un tercio de su volumen inicial. Determinar cuál, fíjense, su densidad inicial, ¿no? De este cuerpo que está dilatándose. ¿Ya? En la dilatación, hemos dicho, se está hablando, en este caso, de un cuerpo. Entonces, el volumen estaría cambiando de alguna manera. ¿Sí? Y al cambiar el volumen, de hecho, la densidad también, ¿no? Va a suceder un cambio. En este caso, disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería o qué sería el parámetro o cuál sería el parámetro que no cambiaría nada, ¿no? En una dilatación. La dilatación, muchachos, puede cambiar volumen, densidad, pero la masa se conserva, ¿no? ¿Sí? Es constante. Ese va a ser el dato con la cual vamos a resolver el problema. La otra forma. ¿Sí? Es simplemente definición nomás de nuestro ejercicio que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien. Como la masa, y su compañero lo dijo bien, es constante. Lo único que podemos hacer, fíjense, tenemos variación, tenemos que está variando de alguna manera la densidad, ¿no? Y el volumen. ¿Sí? Entonces, lo llevamos estas masas en función a la densidad y el volumen. ¿Sí? Entonces, por definición, la masa es densidad por volumen. Lo voy a poner, la masa inicial del cuerpo, por definición es eso, ¿no? Es igual, dice, a la masa final del cuerpo. Entonces, le ponemos de esta manera. Densidad inicial por volumen inicial. Igual a densidad final por el volumen final. Ya tenemos nuestra ecuación, ¿no? En función a los datos que nos han dado. Ahora, de ella, fíjense, dice, está disminuyendo la densidad. Recordamos la formulita que les hemos echado al inicio. Es decir, que la disminución de una densidad, en este caso de este parámetro, la densidad es densidad inicial, que sería la más alta, y la final tendría que ser baja, ¿no? Entonces, dice disminución. Menos la densidad final. Si este dato, a la vez, va a dar negativo, ¿no? Y van a sacar volúmenes negativos. Ya hay este problema. Pero si hacemos de este modo, no nos vamos a trocar. Entonces, tenemos esto, ¿no? Esta ecuación. De ella, fíjense, ¿qué necesitamos? El delta rho, que es el delta, la variación de la densidad, es 0.6. De dato tenemos. La densidad inicial, no tenemos. La densidad final, tampoco. Pero en función a esta podemos simplificar en la ecuación 1, ¿no? Lo que he hecho para un poco evitar algunos cálculos es factorizar, ¿no? O despejar la densidad final es igual, entonces, desde la inicial menos la variación de la densidad de este modo. En datos sería así, ¿no? Que la densidad final va a ser igual a la densidad inicial menos la variación, menos 0.6. Esta ecuación ya podemos emplazar, fíjense, en la ecuación número 1, ¿no? Donde veamos esta densidad final. ¿De acuerdo? Ya tenemos un dato. Hay un parámetro más, ¿no? Que nos han dado, que está cambiando. Dice, su volumen cambia a un tercio de su volumen inicial. Fíjense, el volumen final es igual a un tercio de su volumen inicial. Acá dice, cambia, dice. ¿Cómo lo interpretamos esta parte? Acá, fíjense, no sé si voy a ir a restar este un tercio o voy a ir a sumar este un tercio, ¿no? En la cual está cambiando, ¿no? Su volumen inicial. Este es el detalle. En una dilatación, acabo de decirles, ¿no? El volumen aumenta. Por lo tanto, este es lo que tenemos que considerar. Que el volumen final va a ser igual al volumen inicial, más un tercio del volumen inicial. Fíjense, tenemos que sumarle, porque se estaría aumentando el volumen, ¿no? En una dilatación. Haciendo esta suma, entonces tendríamos cuatro tercios del volumen inicial. Hasta ahí ya tenemos los dos, las dos ecuaciones que habríamos empleado como dato con sandalio y, por ejemplo, en la ecuación 1. ¿Y cuándo ya hemos resuelto? Fíjense, es un problema netamente conceptual, ¿no? Solamente conceptos no estamos manejando para resolver problemas. Bien, se emplazan. El volumen inicial lo dejamos. El volumen inicial lo dejamos, ¿no? Porque es lo que nos piden precisamente, ¿no? Determinación desde inicial. Entonces, todos los iniciales los dejamos. Voy a reemplazar la de esta final. La de esta final era desde inicial menos 0.6. ¿Sí? Acá lo tenemos, ¿no? Desde inicial menos 0.6. El volumen inicial acabo de encontrar es cuatro tercios del volumen... Perdón, el volumen final es cuatro tercios del volumen inicial. Entonces, acá lo ves en clase, ¿no? En la ecuación 1, volumen final, cuatro tercios del volumen inicial. Y resultaría de este modo, ¿no? El 3 que está dividiendo pasaría al otro miembro a multiplicar. Los volúmenes iniciales se eliminan, ¿no? Principalmente me queda en función a la densidad final. Y esa densidad final la hemos reemplazado con esta, ¿no? Con la ecuación número 2. Y tenemos todo en función de la densidad inicial. Haciendo operaciones tendríamos tres veces la densidad inicial, que va a ser igual a cuatro por la densidad inicial menos 0.6. Estoy hablando de esta partecita. Sería tres veces la densidad inicial igual a cuatro veces la densidad inicial menos cuatro por 0.6. De ahí, haciendo la relación, ¿no? Como estos dos son términos semejantes y reduciendo. Simplemente me va a quedar la densidad inicial. Entonces, debe ser igual a cuatro por 0.6. Haciendo operación, sería la densidad inicial. Entonces, da 2.4 gramos por centímetro cúbico. El ejemplo dice lo siguiente. Lleguimos en mezclas, ¿no? De densidad, etcétera. Experimentalmente se determinó que la densidad de una mezcla líquida, fíjense, A y B, es 900 kilogramos por metro cúbico. Así me están dando la densidad de la mezcla, de esta mezcla líquida, A y B. Si se considera que en la mezcla ambas masas son iguales, determinar la densidad relativa del líquido B. Entonces, antes de determinar la densidad relativa del líquido B, necesito allá la densidad absoluta del líquido B, ¿no? Y luego dividirlo entre la densidad patrón y ya estaría. Para los cálculos, considera que el volumen de líquido A ocupa el 48% del volumen total de la mezcla. Repito, para los cálculos, considere que el volumen de líquido A ocupa el 48% del volumen total de la mezcla. El resto, fíjense, hasta completar el 100%, lo que serían los 52% restante, sería el porcentaje en volumen que va a ocupar el otro líquido, sería el del líquido B, sería. ¿De acuerdo? Bien, lo primero, leerlo bien los datos y sacarlo. La densidad de la mezcla, fíjense, ¿qué es? 9 c kilogramos por metro cúbico. Nosotros normalmente no manejamos esta unidad, ¿no? Kilogramas por metro cúbico, sino normalmente es en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Lo primero que hay que hacer es convertir estos 900 kilogramos sobre metro cúbico a gramos por centímetro cúbico. Segundo, la densidad de la mezcla, si hacemos esa conversión, fíjense, este kilogramos, sabemos que mil gramos, mil gramos, ¿sí? Ya teníamos gramos, un metro cúbico, sabemos que tiene mil litros, y este litro, mil cc. Y con ello, fíjense, antiguamente ya hemos llevado a la unidad conocida, ¿no? Gramos por centímetro cúbico. A este tipo de cálculo se llama homogenizar datos. Ya ya homogenizó el dato, ¿no? Gramos por centímetro cúbico, ¿no? La densidad de la mezcla. Ah, esta parte más. El volumen de A, dices, 48% del volumen de la mezcla. Copiamos ese dato, ¿no? Esa ecuación. 48% del volumen de la mezcla. El volumen, entonces, del líquido B sería 52% del volumen de la mezcla. Eso nos va a tradicionar acá. Bien. ¿Cómo resolvemos? Fíjense, otra vez, ¿no? La densidad de la mezcla. Tengo este dato, ¿no? De la densidad de la mezcla. Tengo volúmenes. Fíjense, los volúmenes que están en el denominador también tengo. Lo que me faltaría serían las masas, ¿no? Pero aquí hay un dato muy importante, me dice que en la mezcla ambas masas, tanto de A y de B, son iguales. Entonces, vamos a seleccionar un poco la ecuación. Bien, empecemos. La densidad de la mezcla sabemos que va a ser igual a la más del líquido A, más la más del líquido B, sobre el volumen de la mezcla. Y como ambas masas son iguales, A y B, por lo tanto, la puedo llevar a una sola, ¿no? A algo que nosotros necesitamos, ¿sí? Puedo llevarlo en función de masa de A o en función, como en este caso, de la masa de B, lo puedo llevar. No hay ningún problema. Entonces, llevando a ser igual, teníamos dos veces la masa de B sobre el volumen de la mezcla. ¿Qué es lo que nos han pedido? Nos han pedido determinar la densidad del líquido B. Por eso, entonces, elegimos la masa de B. ¿Listo? Bien. De los datos que tenemos. Es lo que les decía, que el volumen de B es el resto, va a ser 52% del volumen de la mezcla. Nosotros normalmente no manejamos en porcentajes, sino en unidades, ¿no? Es simplemente dividir 52% entre 100, va a ser 0.52, ¿no? Del volumen de la mezcla. Y como en la ecuación 1, en la ecuación asterisco, que viene de la densidad de la mezcla, necesito el volumen de la mezcla, despejamos este volumen de la mezcla, que sería igual. Volumen de B sobre 0.52. Acá está eso. Con ello ya podemos emplazar en esta ecuación, ¿no? En la ecuación asterisco, acá. Entonces, de tal manera de que va a resultar así. Dos veces la masa de B sobre 0, perdón, sobre el volumen de B, y eso está dividido entre 0.52, de esta manera. Ahora practicamos, ¿no? Medios con medios, y estemos con este, porque estamos dividiendo acá, ¿no? De tal manera de que es 0.52, va a pasar a la parte de allí, va a multiplicar, ¿sí? Y tendríamos simplemente la masa de B sobre el volumen de B, tendríamos. ¿De acuerdo? Y sabemos que esta parte, masa de B sobre el volumen de B, es densidad, ¿no? Del líquido B, ese metro que estamos buscando. La densidad de B, despejando, tendríamos. Densidad de la mezcla sobre 2 por 0.52. Despejando la densidad de la mezcla, acá lo hemos calculado, ¿no? 0.9 gramos por centímetro cúbico. 0.9 gramos por centímetro cúbico sobre 1.04. Esa operación está dando que la densidad de B, es decir, igual a 0.865 gramos por centímetro cúbico. Y es decir, ya tengo la densidad absoluta de B, pero no me han pedido eso, ¿no? Es una parte, lo que me han pedido es la densidad relativa del líquido B. Entonces, lo dividimos entre 1, ¿no? La densidad relativa de B, por lo tanto, es la densidad absoluta de B, 0.865 gramos por centímetro cúbico. O entre la densidad de la mezcla, 1 gramos por centímetro cúbico. Lo cual está generando el mismo valor, ¿no? 0.865, pero adimensional. Ahora hemos visto esto, ¿no? De que la densidad relativa siempre es adimensional, ¿no? En este caso, como es, acá dice, un líquido, entonces empleamos la densidad patrón del agua. Si fuese este un sólido, seguimos empleando la densidad del agua, ¿no? Como densidad patrón, ¿no? Para si fuese de un gas, la densidad patrón aquí tendría que emplear. La del aire, 1.29, ¿no? Gramos por litio tendría que publicar. ¿Sí? Eso también es muy difícil. Muchachos, es fácil, ¿no? La resolución, es complicado. Una mezcla de agua y alcohol etílico de densidad 0.911 gramos por centímetro cúbico y 60 gramos de masa, entonces es la masa de la mezcla y la densidad de la mezcla, ¿no? Están en contacto, dice, de forma que la diferencia de volumen de ambos es 10 centímetros cúbicos. Nos piden determinar la densidad del alcohol etílico de la mezcla, ¿no? Inciso B, ¿cuál serían las dimensiones del recipiente cúbico que contiene al alcohol etílico si su masa es 80 gramos? En primera instancia, el inciso A nos piden determinar la densidad del alcohol etílico. El inciso B nos piden determinar las dimensiones, ¿no? De un recipiente cúbico, ¿no? Que va a contener a este alcohol que vamos a sacar, ¿no? Esos datos, masa, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo los resuelvemos? Nuevamente, sacamos todos los datos, ¿no? Obtenemos todos los datos a partir, ¿no? De la teoría que se nos ha planteado. La densidad de la mezcla, fíjense, es 0.911 gramos por centímetro cúbico. Acá lo tenemos. La masa de la mezcla, 60 gramos, ¿no? También aquí lo hemos copiado. Y la ecuación dice, ¿no? La diferencia de volumen de ambos, fíjense, es que sería el volumen de agua menos el volumen del alcohol etílico. Acá está eso. Es 10, dice, ¿no? Es de 10 centímetros cúbicos. Acá. Y eso está acá. ¿De acuerdo? Ya tengo esa ecuación. Bien. Después no tenemos nada más. Nuevamente recordamos, como es una mezcla, ¿sí? Recordamos que la densidad de una mezcla es esta, ¿no? Por definición. Y si lo desdoblamos tendríamos que la masa de la mezcla es la masa de alcohol, perdón, la masa de agua, más la masa del alcohol etílico. El volumen lo propio. Porque el volumen de la mezcla es igual al volumen de agua más el volumen de alcohol. ¿Cuál de estas ecuaciones me conviene agarrar? Fíjense, tenemos la masa de la mezcla. Entonces, esta ecuación, por ahora, no me sirve, ¿no? ¿Sí? La ecuación principal, porque tenemos densidad de la mezcla, masa de la mezcla, también tenemos, es simplemente el volumen de la mezcla, sería el incógnito. Entonces, utilizamos eso. Densidad de la mezcla. 0.911 gramos por centímetro cúbico. Estoy desemplazando aquí en la ecuación de la densidad de la mezcla acá. Esto. Igual a masa de la mezcla. Es 60 gramos. Entonces, lo ponemos en el numerador, ¿no? 60 gramos. Dividido entre el volumen de la mezcla. El volumen de la mezcla es el volumen de agua más el volumen de alcohol etílico. Le ponemos eso. A partir de esta ecuación principal, hallamos esta ecuación, ¿no? Que involucra la sumatoria de ambos volúmenes. Volumen de agua más el volumen de alcohol etílico. Igual a 65.802. Ya tengo una ecuación. La otra ecuación que vamos a utilizar para determinar volúmenes sería la ecuación 1. La diferencia que nos han dado en datos, en sierra, ¿no? Y armamos esa ecuación, ese sistema, con dos ecuaciones. La primera que tenemos, la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Sí? Acá un poco de ese método de eliminación de datos. ¿Sí? Estamos obteniendo de qué? Volumen de agua más el volumen de agua. Va a ser dos veces el volumen de agua. Igual, ¿no? Como hemos sumado a hacer aquí a 76. ¿Sí? Punto 86, ¿no? Sería... A ver, la suma aquí sería 10 más 65.86... 862. Entonces, sería 75. Aquí está más, ¿no? Aquí debería salir 75.86. Y debería salir. Voy a aumentar un punto más acá. Entonces, esta parte es 75.862, ¿no? Y este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Sí? Lo cual estaría agujando este volumen, ¿no? Si hacemos el cálculo. Entonces, el volumen de agua que estaríamos adicionando en esa mezcla sería de 37.93 centímetros cúmicos de agua. Como ya tenemos el volumen de agua, ya podemos, ¿sí? A partir de la ecuación que tenemos acá, de la ecuación 2, fíjense, podemos despejar el volumen del alcohol. Aquí lo que nos piden determinar es la densidad de alcohol, ¿no? Entonces, necesitamos, para hallar la densidad de alcohol, masa de alcohol y volumen de alcohol. Y con esta ecuación, entonces, estamos intentando determinar el volumen del alcohol, de la ecuación 2 de acá. Entonces, despejando simplemente, tendríamos que el volumen del alcohol va a ser igual a 65.862 menos 37.93. Lo cual me va a arrojar este volumen del alcohol etílico, 27.93 centímetros cúmicos. Ya tengo un dato. Me faltaría la masa del alcohol. ¿De dónde hallamos la masa del alcohol? De la ecuación de la mezcla, ¿no? Que dice. Masa de mezcla es igual a masa de agua y más la masa del alcohol etílico. Es esto. ¿Ya? Masa de la mezcla es igual a la masa de agua y la masa del alcohol etílico. Despejando de ahí, la masa del alcohol etílico, entonces, va a ser igual a la masa de la mezcla, el total que tenemos, menos la masa de agua. Pero no tengo masa de agua. Sí tengo el volumen de agua, porque aquí hemos calculado, entonces, es 37.93. Entonces, puedo tranquilamente llevar esta masa, fíjense aquí, le faltaría eso, la masa, la masa de agua, desdoblarla, ¿no? En función de su densidad, que sería densidad de agua, por su volumen de agua. La densidad del agua es, ya es emplazando, ¿no? Un gramo por centímetro cúbico, el volumen de agua es 37.93. Acá está eso. ¿Bien? Si hacemos esta operación, la masa del alcohol etílico estaría saliendo 22.07 gramos. ¿Sí? 22.07 gramos. Bien, si esto ya tengo los dos datos, tengo la masa del alcohol etílico y el volumen del alcohol etílico. Ya puedo calcular el inciso A que nos han pedido, ¿no? La densidad del alcohol etílico. Pues emplazando en datos entonces, la densidad del alcohol etílico es la masa del alcohol etílico, 22.07 gramos, sobre 27.93 centímetros cúbicos. Lo cual estaría rojando 0.79 gramos por centímetro cúbico. En el inciso A, ya habríamos resuelto, ¿no? Nos han pedido determinar la densidad del alcohol etílico. Y simplemente hemos utilizado definición de la densidad de la mezcla y las dos ecuaciones que conocemos, ¿no? De la masa de la mezcla y el volumen de la mezcla en la de la mezcla. Bien, en el inciso B, que dice, A, allá las dimensiones de un descrito cúbico que contiene alcohol etílico del inciso más es 80 gramos. Ya tengo la masa, ¿no? Bien. A partir de la densidad del alcohol etílico, fíjense, podemos de ella, ¿no? Factorizar, ¿no? O despejar el volumen del alcohol etílico, ¿no? Que va a ser igual a la masa del alcohol etílico por su densidad del alcohol etílico. La masa del alcohol etílico me han dado, ¿no? Para el inciso B es de, dice, 80 gramos. Entonces vamos a utilizar eso, ¿ya? Que la masa del alcohol etílico es 80 gramos. La densidad del alcohol etílico vamos a calcular una parte de arriba, en el inciso A, 0.79. Entonces le ponemos, ¿no? 0.79 gramos, ¿sí? Están contenidas en un centímetro cúbico de volumen, ¿no? Simplemente lo que se ha hecho es desdoblar la densidad. La densidad, fíjense, 0.79 gramos en un centímetro cúbico va a ser eliminada desde el alcohol. Entonces lo he desdoblado, acá. De tal manera de que las masas se eliminen y simplemente me va a quedar el volumen. Y si hacemos esa operación, resultaría esto, ¿no? 101.27 centímetros cúbicos, ¿no? Del alcohol etílico. Sí, ese sería entonces el volumen con esta masa de 80, ¿no? 80 gramos. ¿De acuerdo? Ya tengo volumen. Y como han pedido que determinemos las dimensiones de un cubo, entonces, Faldito, ¿no? Ahí les dije, ¿no? Que el volumen de un cubo es simplemente el lado al cubo. Despejando de ahí, fíjense, la longitud del lado al cubo sería este lado, o este la longitud va a ser igual a raíz cúbica del volumen del cubo. Y el volumen del cubo acabamos de conseguirlo, ¿no? Porque no se olviden que todo este alcohol va a estar contenido en el cubo. Por lo tanto, el volumen de alcohol va a ser el mismo volumen del cubo. A ver, hemos hablado sobre eso. Entonces, el volumen del cubo es el mismo volumen del alcohol etílico, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho es empezar a datos. Entonces, esa longitud, fíjense, uno de los lados de ese cubo que va a contener al alcohol etílico, se está saliendo, que es 4.66 centímetros cúbicos. El largo, de ancho va a ser lo mismo, ¿no? 4.66 y de alto, 4.66 también va a ser. Y listo, ya hemos cumplido el inciso B como piden, ¿no? Bien, la pregunta 3 dice. Un recipiente esférico de radio igual a 3.27 pulgadas, ese es esférico y tiene su radio, con estas dimensiones de 3.27 pulgadas, contiene una solución que ocupa un cuarto de su volumen. Quiere decir que esta solución, que este líquido, no va a ocupar todo el esférico, sino solamente la cuarta parte de ese volumen. En el dibujo lo estoy poniendo de esa manera. Punta parte. La solución está formada, dice, por 75% en volumen de alcohol metílico. El resto va a decir que el 25% es agua, tal como acá lo dice. Y el resto, agua. Dicha solución tiene una masa de 1.103 libras. Entonces, toda la solución, el alcohol metílico más el agua, pesa en esta cantidad, ¿no? Va a decir 1.103 libras. Determine la densidad del alcohol metílico. No quieren de todo la solución, simplemente quieren del alcohol metílico. Bien, lo entendemos de esta manera. Acá está el recipiente esférico, que tiene su radio de 3.27. Y la cuarta parte, sería 1, 2, 3, 4 partes divididas. Simplemente la cuarta parte, como dice acá, ¿no? La cuarta parte es la que va a contener a la solución, ¿no? El alcohol metílico más el agua, la solución. ¿Y qué porcentaje tiene? ¿Cuál es su concentración de esa cuarta parte? 75% es de alcohol, el 25% sería de agua. O sea, hasta eso. ¿Cuánto volumen de esta parte simplemente es, como dice acá, ¿no? Una cuarta parte, ¿no? Del volumen total, de todo el volumen de la esfera, del volumen inicial. Ya tengo todos estos datos. Simplemente a partir de el enunciado. Y cómo seamos resuelto. Bien, los datos. 75% del volumen de alcohol metílico. 25% que sería esto, que sería el volumen de agua. Es de 3.27. Si hacemos las convenciones de centímetros cúbicos, perdón, a centímetros, simplemente así. No sé si pueden ustedes, una pulgada es 2.54, ¿no? Centímetros. Si hacemos eso, indicamos esto, me va a dar 8.30 centímetros. La masa de la solución es 1.103 libras. Si lo llevamos esto a gramos, va a ser 500.32 gramos. Es medio kilo, más o menos, ¿no? Es lo que equivale. Una vez que hayamos hecho todo esto, ya podemos, fíjense, empezar a solucionar. Lo primero, necesito saber qué volumen, fíjense, qué volumen total es o va a generar o va a tener esta esfera, con este radio. Una vez que tengamos eso, voy a, con los datos, fíjense, calcular simplemente la cuarta parte, ¿no? Que va a ser el volumen de la solución. Así, del alcohol más el agua. Y a partir de este volumen de la solución, ya puedo hacer todos los cálculos necesarios que nos piden. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, el volumen de la esfera. Les dije esto, ¿no? El volumen de la esfera es 4 tercios de pi r al cubo. Sin pasada, sería 4 tercios de pi, el radio fíjense en centímetros sería 8.30, ¿no? Todo eso al cubo. Me va a generar 2395.09 centímetros cúbicos. El volumen de la solución es su formulita, la cuarta parte simplemente ocupa, ¿no? Del volumen total. La cuarta parte simplemente, ¿no? Del volumen de la esfera lo sacamos. Sería 2395.09 centímetros cúbicos. Lo cual es lo que me va a dar 598.77 centímetros cúbicos. Este es el dato que vamos a entrar. Ya, de los 598.77 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es una mezcla? Fíjense, es alcohol y agua. Nuevamente, ¿no? Densidad de la solución o de la mezcla, es más de la solución, sobre el volumen de la solución. La más de la solución tenemos. Le decía, era 500, ¿no? Lo que nos han anunciado. 500.32 gramos. O sea, el volumen de la solución, lo acabamos de calcular, ¿no? Sobre 598.77 centímetros cúbicos. Esa densidad estaría saliendo, la densidad de toda la solución, el alcohol más el agua, 0.835 gramos por centímetro cúbico. Ya tengo ese dato, la densidad de la disolución, ¿no? Total que tiene, ¿no? En esa cuarta partecita, ¿no? Que está ocupando el volumen total. ¿Sí? ¿Qué nos han pedido? La densidad del alcohol metílico, simplemente, ¿no? Nuevamente. La masa total o la masa de la mezcla, en este caso, la masa de la solución o disolución, es igual a la masa de agua más el alcohol. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta es la ecuación que nos permite solucionar, ¿no? No tenemos masas excepto la total, ¿no? Sí, pero vamos a tratar de llevar a lo que nos ha presentado. En función a sus densidades, tendríamos la masa de toda la disolución sería densidad de la solución por el volumen de la solución. Tengo eso. La masa de agua, lo mismo, ¿no? Densidad de agua por su volumen de agua. La masa del alcohol sería densidad de alcohol por el volumen de alcohol. ¿Por qué estamos convirtiendo de esa manera? Porque nos pide densidad y la única manera, fíjense, de hacer que aparezca densidad es a partir de la definición, ¿no? De la densidad, ¿no? Y de ahí estaríamos despejando la masa. En este caso, la masa del alcohol, que sería este producto. Ya tengo la densidad del alcohol, fíjense acá, ya tengo este dato que estamos buscando. ¿Sí? Ahora, se sabe que acá, ¿no? Los porcentajes en volumen tenemos y el otro, tanto del agua como la del la del alcohol, ¿no? En porcentaje. Para llevarlo en función del volumen total, el volumen de la mesa o de la solución, necesito una fórmula de tal manera de emplear estos porcentajes, ¿no? En volumen que tenemos de alcohol y de agua. Esa fórmula es esta. ¿Sí? El porcentaje del volumen va a ser igual al volumen parcial, sobre el volumen total, ¿no? Por cien. Esa es su definición. También se puede emplear el porcentaje en masa, ¿no? Si hubiese el caso, porcentaje en masa sería esa masa parcial, sobre la masa total, por cien. En presión también a veces existe, ¿no? Cuando se hacen gases, ¿no? Pues más o menos. Lo que necesito es el volumen. Entonces, simplemente la definición, ¿no? Del porcentaje estudiante. Porcentaje de volumen es igual a ese volumen o el volumen total, por cien. ¿Cómo voy a llevar en función al volumen total, al volumen de la mezcla o al volumen de la solución? Necesito este, ¿no? Este volumen total. ¿Sí? Pero acá tenemos volumen de agua, volumen de alcohol, que no son totales, sino son los parciales. Entonces, despejamos acá, ¿no? Volumen parcial. Entonces, sería igual porcentaje de volumen por el volumen total dividido entre cien. Esta sería, ¿no? La fórmula para reemplazar en función los datos que tenemos. Repito. De esta definición, simplemente lo que estoy hallando es el volumen parcial. ¿Por qué razón? Porque voy a tener que empezar para el agua y para el alcohol. Haciendo ese dato fin, sería el porcentaje que nos han dado dividido entre cien por el volumen total. Entonces, sería setenta y cinco por ciento dividido entre cien por el volumen total. Veinticinco por ciento dividido entre cien por el volumen total. ¿Sí? Simplemente eso se ha hecho. 0.25 por el volumen total por el volumen de la disolución y para el volumen del alcohol lo mismo. 0.75 es el volumen total y el volumen de la disolución o solución. De esta manera que puedo fin, se eliminar estos volúmenes de la solución. Ya no hay volumen de la solución. Todo ya está en función de la densidad nomás. Entonces, la densidad de la solución es igual por 0.25 más densidad del alcohol por 0.75. De esta ecuación ¿qué es lo que necesito? Necesito esto. La densidad del alcohol. Entonces, despejamos la densidad del alcohol. Entonces, va a ser igual a densidad de la solución menos 0.25 por densidad del agua dividido entre 0.75. ¿Listo? Repasando los datos tendríamos entonces la densidad de la solución de la solución que hemos calculado 0.835 si esto tengo esto sería menos 0.25 por densidad del agua 0.25 por 1 dividido entre 0.75 estaría generando este dato ¿no? de 0.78 gramos por centímetro cúbico. Entonces, de esa manera lo hemos hallado ¿no? ¿Cuál había sido esa densidad del alcohol? Netamente. Dice el problema la densidad dice de un líquido X con respecto al líquido Y es 1.5 y las relaciones están dando la densidad relativa de Y con respecto a Z es 3.8 y la densidad de Z con respecto a W es 4. Me piden hallar la densidad de X de este primero con respecto a este último a W esto ha echado en algún examen ¿no? Era facilito de resolver simplemente era relaciones tengo una relación de densidad de X sobre Y acá está eso densidad de X sobre Y luego nos da la relación de densidad de Y sobre Z acá está eso ¿no? densidad de Y sobre Z y finalmente densidad de Z con respecto a W me da Z respecto a W es simplemente eliminar es multiplicar todas estas relaciones y eliminar fíjense densidad de Y con esta densidad de Y se elimina densidad de Z con esta densidad de Z se elimina me quedaría simplemente densidad de X sobre densidad de W es lo que piden entonces era multiplicar nomás ¿y cuánto da? 22.8 ¿por qué? porque esto es bueno aquí se han alterado varios datos ¿no? porque normalmente hemos dicho que normalmente no da arriba de 10 ¿no? en una relación sí puede dar ¿no? en esa ocasión la aplicación de escas de temperatura etcétera sería de este modo ¿no? dice ¿a qué temperatura centígrada se hallan los cuerpos A y B si con un termómetro en grados centígrados se registra que la temperatura del cuerpo A es la mitad de la que ofrece B y si se emplea un termómetro en grados Kelvin la temperatura del cuerpo A es tres cuartos de la que tiene el cuerpo B fíjense acá me están dando una especie de relaciones ¿no? de temperaturas para ir resolviendo primero se está utilizando dos escalas una es la centígrada y la otra que se está utilizando son los grados Kelvin ¿ok? y también estarían nuestros datos ¿no? nos está pidiendo primero que hallemos las temperaturas del cuerpo A y B en grados centígrados ¿sí? la ecuación primera sería dice el cuerpo A es la mitad de la que ofrece B en grados centígrados y siempre un termómetro en grados Kelvin la del cuerpo A dice tres cuartos de la que tiene el cuerpo B si nos fijamos un poco en las ecuaciones serían estas dos las que está planteando la temperatura del cuerpo A dice la mitad del cuerpo B de la temperatura del cuerpo B ecuación o no y la temperatura del cuerpo A en grados Kelvin es tres cuartos dice de la temperatura en grados Kelvin del cuerpo B ¿sí? dos ecuaciones dos escalas distintas ¿de acuerdo? ¿cómo lo resolvemos? es simplemente definición ¿no? de en este caso de temperaturas las que hemos estado manejando para estar evitando fíjense grados centígrados temperatura en grados no sé grados Kelvin etcétera de este tipo va a ser bien complejo ¿no? lo que se ha hecho acá es directamente ¿no? a los grados centígrados lo estoy llamando T pequeño T minúsculo a los grados Kelvin se está llamando con la letra T mayúsculo de tal manera de que se está formando fíjense estas dos ecuaciones ¿no? que van a ser más fáciles de manejar ahora ¿cómo relacionamos las dos temperaturas? fíjense de la definición ¿no? ¿no? entre los grados estos grados centígrados y los grados Kelvin ¿no? de la forma que conocemos ¿de acuerdo? si queremos hallar las relaciones entre grados centígrados y grados Kelvin el denominador que es 5 con el otro que está en el lado derecho también 5 el denominador pues eliminamos simplemente va a quedar ¿no? grados centígrados sobre perdón grados centígrados igual a grados Kelvin menos 273 desemplazando ¿no? la nueva forma como vamos a hacer en el dicho grados centígrados en lugar de grados centígrados le pongo T ¿sí? los grados Kelvin los voy a tener los voy a poner y adicionar como grados Kelvin T mayúscula ¿sí? y de ella podemos formar lo siguiente ¿no? decimos ya despejando de aquí que la temperatura en grados Kelvin T mayúscula del cuerpo A es igual a la temperatura en grados centígrados T mayúscula más 273 es esta ecuación para el cuerpo B igual temperatura en grados Kelvin del cuerpo B es igual la temperatura del cuerpo B en grados centígrados más 273 ya tengo las dos relaciones ¿no? para los dos cuerpos y fíjense podemos reemplazar ¿sí? podemos reemplazar temperatura A en grados Kelvin y temperatura B con estas dos ecuaciones que hemos hallado de la definición ¿no? que es de la escala que hemos obtenido de las dos de las igualdades que tenemos ¿sí? de esta manera entonces la temperatura temperatura A en grados Kelvin es igual temperatura A en grados centígrados más 273 acá está igual es igual a tres cuartos aquí están los tres cuartos o la temperatura del cuerpo B en grados Kelvin la temperatura del cuerpo B en grados Kelvin es la sumatoria ¿no? temperatura en grados centígrados del cuerpo B más 273 acá está en sexta parte ahora vamos a hacer ya los cálculos respectivos despejando ¿no? lo que nos han pedido ¿no? pues se necesita aquí una relación para ello lo que se está despejando es la temperatura en grados centígrados ¿no? de A entonces va a ser tres cuartos de la temperatura B más 273 menos 273 ¿sí? también en todo de esta parte se asuncia todo el ajuste los cálculos tres cuartos por 233 menos 273 me va a dar menos 68.25 pues hemos reducido a una ecuación mucho más pequeña pero que relaciona ya las dos temperaturas ¿no? A y B en grados centígrados ahora del enunciado tenemos la ecuación uno a partir de la ecuación dos de las temperaturas en grados kilogramos hemos hallado una relación en grados centígrados que sería la ecuación número tres entonces tenemos fíjense ahí dos ecuaciones ecuación uno y ecuación tres con dos incógnitas temperatura en grados centígrados de A y de B y lo único que tenemos que hacer ahora es resolverla ¿no? nada más entonces lo que podemos poner es lo siguiente ¿no? fíjense temperatura de grados centígrados de cuerpo A acá tenemos en la ecuación uno acá lo voy a reemplazar lado derecho sería igual a tres cuartos de la temperatura del cuerpo B menos 68.25 igual a un medio de la temperatura en grados centígrados del cuerpo B acá está ¿bien? ya todo está en función de la temperatura del cuerpo B en grados centígrados T pequeña ¿no? T minúscula despejando el T B en cierto se está haciendo esa operación resulta ser que esa temperatura del cuerpo B en grados centígrados es doscientos setenta y tres grados centígrados está lo que han pedido ¿no? en la en el minuciario ya tengo la temperatura en grados centígrados del cuerpo B podemos hallar la temperatura ahora ¿sí? del cuerpo A de la ecuación uno nada más si ya tengo B entonces ya tengo esa temperatura en grados centígrados del cuerpo B ¿sí? simplemente sacarle un medio indicado por un medio y hallamos la temperatura de su cuerpo ¿no? del cuerpo A eso se ha hecho así doscientos setenta y tres dividen dos me va a dar ciento treinta y seis punto cinco grados centígrados si ustedes se han fijado acá ya no utilizamos ya escalas ¿no? mejor dicho las gráficas me refiero a las escalas de temperatura sino las ecuaciones ¿no? las relaciones de una temperatura con otra temperatura se contan ¿no? y eso hemos emplazado ¿no? en las ecuaciones que hemos formado ¿no? del enunciador solito empieza ¿no? ¿no? salida el resultado es una otra forma de presentación ¿no? de ejercicios veremos esa forma más que existe o varias formas ¿no? esta por ciento aquí el ejemplo dice un horno incrementa su temperatura en un grado centígrado cada minuto tenemos un horno que va a aumentar su temperatura en grados centígrados cada minuto ¿al cabo de qué tiempo la temperatura del horno será de mil grados aquí? si la temperatura inicial del horno era de diez grados centígrados inciso B ¿cuánto será el incremento de temperatura cada minuto en grados Fahrenheit? vamos con el inciso A piensa que un término una palabra bien importante eso hemos hablado en la anterior clase ¿no? ¿se acuerdan? el delta en este caso el delta T dice un horno incrementa ¿qué significa eso? de que a partir de esta temperatura inicial fíjense que era de diez grados centígrados no sabemos hasta cuánto va a subir ¿no? va a incrementar ¿no? va a aumentar la temperatura ¿no? desconocido entonces solo que nos han dado piensa dice al cabo de qué tiempo la temperatura de horno será mil grados Yankee entonces tenemos una temperatura inicial diez grados centígrados una temperatura final de mil grados Yankee nos están pidiendo el tiempo ¿no? que se va a alcanzar estos mil grados Yankee ¿cómo hacemos? de la relación que nos han dado ¿no? aquí nos dicen ¿no? incrementa su temperatura en un grado centígrado cada minuto aquí está un grado centígrado cada minuto la temperatura final dice ¿al cabo de qué tiempo? al final está diciendo ¿no? la temperatura final es de mil grados Yankee la temperatura inicial es de diez grados centígrados tenemos todos los datos lo que desconocemos es que esta temperatura final de mil grados Yankee ¿a cuántos grados centígrados equivale? eso no tenemos pero con la fórmula lo convertimos ¿no? entonces lo primero que vamos a hacer ¿ya? por la relación que tenemos de grados Yankee a grados centígrados vamos a determinar esos mil grados Yankee a cuántos grados centígrados simplemente despejamos ¿no? decimos grados centígrados es igual a cinco novenos aquí está cinco novenos de grados Yankee menos cuatrocientos noventa y dos serían los grados Yankee ¿no? reemplazamos los grados Yankee ¿cuántos son los grados Yankee para allá la temperatura final de las centígrados mil grados reemplazamos entonces le ponemos mil grados haciendo esta operación estamos encontrando que esos mil grados aquí equivalen a doscientos ochenta y dos punto treinta y nueve grados centígrados esa va a ser entonces la temperatura final en grados centígrados entonces ya tengo temperatura inicial ya tengo temperatura final hallamos el incremento que dice el incremento que era el incremento los datos repetí temperatura final menos inicial ¿cuánto vale el final? doscientos ochenta dos puntos treinta y nueve grados centígrados el inicial diez grados centígrados ya estamos ¿no? entonces el delta atento se había sido doscientos setenta y dos punto treinta y nueve grados centígrados ya tengo el incremento ahora este dato que nos han dado se dice un incremento de temperatura en un grado centígrado cada minuto este dato o esta relación que tenemos es de un incremento incremento dice un grado centígrado por cada minuto listo relación de tres no más hacemos entonces nuestro dato es esto ¿no? estos doscientos setenta y dos punto ochenta y nueve grados centígrados por utilizando la relación que tenemos un grado centígrado incrementa dice cada minuto entonces le ponemos un grado centígrado incrementa cada minuto grado centígrado se elimina me va a quedar cinco minutos acá está saliendo doscientos setenta y dos punto treinta y nueve minutos va a decir que en doscientos setenta y nueve minutos más o menos cuatro horas es va a incrementar la temperatura hasta doscientos ochenta y dos grados o doscientos ochenta y dos punto centígrado grados centígrados o dos mil grados santín que nos han dado tanto ¿seguro? entonces ya tengo la respuesta vamos al inciso B el inciso B nos pide lo siguiente ¿cuánto será? dice el incremento de temperatura cada minuto en grados Haringen nosotros nosotros sabemos que el horno va a incrementar cada minuto un grado un grado cada minuto esto es lo que tenemos el incremento ¿recuerdan? aquí está final menos inicial sería grados como quieren como estamos manejando grados centígrados sería grados centígrados finales menos grado centígrados iniciales igual ¿cuál es el incremento? el incremento es de uno ¿ya? pero no nos piden en grados centígrados sino quieren en grados Faringen ¿qué hacemos igual? ¿recuerdan saber la relación ¿no? la que anteriormente hemos visto en la parte de arriba los grados Faringen ¿qué teníamos? esta acá en la relación no teníamos ¿no? decía grados centígrados sobre 5 era igual a grados Faringen menos 82 entre 9 decíamos entonces a partir de esa fórmula lo único que hacemos es despejar los grados centígrados y quedaría esta fórmula ¿sí? de la relación que conocemos ¿de acuerdo? repito estos grados centígrados a partir de la relación entre centígrados y grados Faringen simplemente de esa fórmula he despejado grados centígrados que estoy poniendo en función de grados Faringen para final entonces sería 5 novenos de los grados Faringen finales menos 82 ¿qué dicen menos? los grados centígrados iniciales lo mismo ¿no? 5 novenos de los grados Faringen iniciales menos 82 igual a 1 es un incremento un grados centígrados ¿de ahí a qué podemos eliminar? aquí tengo menos 82 este negativo con negativo es positivo entonces negativo con positivo se elimina 82 y quedaría 5 novenos de grados Faringen finales menos 5 novenos de grados Faringen iniciales esto igual a 1 despejando 5 novenos tendríamos grados Faringen finales menos grados Faringen iniciales igual a 1 es lo que más me interesa lo que han pedido ¿no? dice ¿cuánto es el incremento de temperatura en cada minuto dice el grados Faringen entonces despejando eso tendríamos este 5 novenos va a ir al otro lado a dividir medios con medios me va a dar 9 500 por lo que es lo mismo la diferencia entre grados Faringen finales menos grados Faringen iniciales lo que es la graditud de temperatura en grados Faringen es 1.8 dice la temperatura en la escala Faringen tiene la siguiente relación matemática con una escala de temperatura grado C los grados Faringen aquí está esto ¿no? los grados Faringen es igual dice una constante A multiplicando los grados E más la constante B repito el primero que estaba a la izquierda de la igualdad es grados Faringen Faringen seguimos siendo A y B constantes a presión atmosférica la temperatura de 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 del agua es 212 grados Faringen equivalente a 80 grados T y la temperatura de congelación del agua de 32 grados Faringen equivalente a menos 80 grados T hallar el valor del cero absoluto en la nueva escala E Fíjense desconocemos cuánto vale la constante A y cuánto vale la constante B una vez que hayamos determinado estas dos constantes fíjense tranquilamente ya podemos reemplazar ¿no? y ubicar o hallar ¿no? cualquiera de las de los datos que nos están pidiendo ¿no? ya sea de de Fahrenheit o ya sea de los grados E ¿no? cualquiera de ellas podemos despejar ¿de acuerdo? bien empezamos a resolver aquí hay una igualdad los datos donde se están poniendo aquí está la fórmula y aquí hace grados Fahrenheit igual a por E más B fórmula tenemos una relación los 212 Fahrenheit equivale a 80 E aquí está los 200 grados Fahrenheit equivale a 80 E y los 80 grados E perdón los 82 grados E F Fahrenheit equivale a menos 80 que es la otra relación ¿no? entonces estamos saliendo de el enunciado simplemente para allá A y B simplemente reemplazamos fíjense primera ecuación sería 222 grados Fahrenheit en la fórmula 1 pasamos acá igual a a desconocido la temperatura ¿cuánto vale? 80 vale 80 acá está primera ecuación primera ecuación la otra relación la pasamos igual en la fórmula 1 para una segunda ecuación de esta manera 32 grados Fahrenheit igual a A veces los grados E equivale a menos 80 más B acá está como estos llevan signos contrarios entonces tranquilamente pues eliminamos esa variable simplemente voy a tener B y el otro lado va a ser numérico 202 más 82 serían 244 B más B dos veces B de ahí obtenemos que la constante B entonces vale 122 esta constante B de la ecuación ya conozco tiene un valor de 122 como ya tengo esta ya tengo el B cualquiera de las ecuaciones que hemos emplazado las dos las dos temperaturas en las Fahrenheit en grados E me sirve en cualquiera de esas en la primera ya tenemos 212 igual a 80 por A más B más 122 de ella despejamos la constante A despejando la constante A resulta ser que es igual a 9 octavos entonces nuestra fórmula 1 quedaría de esta manera ¿no? esta 1 grados Fahrenheit igual a A A vale 9 octavos que estamos multiplicando los grados C más B B 122 ya tenemos nuestra fórmula pero no me han pedido eso lo que me han pedido es dice hallar el valor absoluto perdón hallar el valor del cero absoluto en la escala E quieren saber el cero absoluto en la escala E en Fahrenheit ustedes recordarán que el cero absoluto se va a dar a menos 460 ese es el valor que tiene ya os repito el cero absoluto en la escala Fahrenheit es menos 460 entonces reemplazamos ese valor y es despejar no más de ahí los grados E y podemos con eso determinar cuál es el cero absoluto en la escala E eso se ha hecho despejando 9 octavos de los grados E que va a ser igual al otro lado menos 460 menos 122 entonces los grados E así en toda esa operación está dando que es menos 517.3 grados va a decir el cero absoluto en esta escala E es de menos 517.3 grados bien dice la diferencia de dos lecturas dos termómetros graduados en grados Fahrenheit es 180 diferencia de dos lecturas dice en grados Fahrenheit 180 ¿cuál sería la diferencia si se tuviera dos termómetros graduados en grados centígrados es el último ejercicio que nos resolvería entonces vamos a pasar a la condición de unidades y entonces vamos a guardarlo para después dice por definición la temperatura en grados centígrados perdón la temperatura en grados Fahrenheit de A menos la temperatura en grados Fahrenheit de B dice 180 la diferencia de dos lecturas ¿no? ¿quieren saber la misma diferencia pero en grados centígrados cuáles es el valor tenemos que relacionar entonces grados Fahrenheit con grados centígrados aquí está esa fórmula que anteriormente ya conocía de esa igualdad grande que relacionado Fahrenheit que que el bien tranquilo etcétera ¿no? de ella ¿qué podemos hacer? de ella vamos adaptando ¿no? para no utilizar la diferencia ni sentir de esta manera ¿no? la temperatura en grados centígrados de pequeño que utilizar del cuerpo A sobre 5 que es igual dice a la temperatura ¿cómo se? de minúscula en grados Fahrenheit de A menos 82 centígrados para el cuerpo A fíjense la fórmula está simplemente lo he adaptado ¿no? al que queremos para el cuerpo B lo mismo la temperatura del cuerpo B en grados centígrados sobre 5 es igual a la temperatura del cuerpo B en grados Fahrenheit menos 82 entre 9 de ella fíjense qué es lo que necesitamos necesito despejar esto ¿no? la temperatura del cuerpo A en grados Fahrenheit y la temperatura en grados Fahrenheit del cuerpo B es lo que se quise hecho ¿sí? entonces va a ser así 9 quintos ¿sí? 9 quintos ¿no? menos 82 ¿no? perdón más 82 este negativo va a pasar al otro lado ¿no? más 80 aquí está esa primera fórmula ¿no? despejando de esa relación para el cuerpo A para el cuerpo B de la misma manera ¿no? y voy a reemplazar en esta ecuación que nos han dado ¿no? en el enunciado acá tenemos eso ¿sí? están pasando entonces sería 9.8 pues están pasando acá ¿no? acá tenemos lo mismo ¿sí? la temperatura del cuerpo en grados más 32 acá está eso dice menos la temperatura en grados del cuerpo B la temperatura en grados del cuerpo es 1.8 la temperatura del cuerpo en grados centígrados más 32 más 32 positivo con negativo se elimina simplemente va a quedar ¿no? 1.8 de la temperatura del cuerpo A en grados centígrados menos 1.8 de la temperatura del cuerpo B en grados centígrados igual a 180 factorizando este 1.8 va a quedar 1.8 por temperatura del cuerpo en grados centígrados menos la temperatura del cuerpo B en grados centígrados igual a 180 ese 1.8 lo llevamos a dividir y fíjense está resultando que esa como se han pedido esa diferencia de temperaturas de los dos cuerpos en grados centígrados o medios como en escala Celsius es igual a 100 es igual a 100 hemos dicho que para la conversión de unidades se puede aplicar dos métodos ¿no? la regla de 3 y los factores de conversión la regla de 3 acá dice clarito ¿no? utiliza tres parámetros o tres no sé tres de los valores conocidos y uno es el que debemos de calcular ¿no? el cuarto el procedimiento sería de esta manera ¿no? utilizar como acá dice proporcionalidades aritméticas que van a permitir llegar a lo que estamos buscando va a decir una proporcionalidad sería esto ¿no? que un kilogramo equivale a mil gramos ¿sí? podemos utilizar ¿de qué? una libra equivale a 453.6 grados ¿no? etcétera ¿no? todas las proporcionalidades todas las equivalencias numéricas que conocemos podemos tranquilamente utilizar ¿de acuerdo? bien para la aplicación de los factores de conversión utilizamos factores va a decir algunos números que estén multiplicando u otros que estén dividiendo ¿no? a una magnitud en cuestión va a decir a la magnitud que queremos convertir para ello también se utiliza esto es lo que acabo de mencionar ¿no? equivalencias numéricas las equivalencias numéricas son lo mismo ¿ya? que las proporcionalidades va a decir que una libra corresponde a 453.6 gramos ¿no? una onza 28.31 gramos etcétera ¿no? un litro equivale a no sé digamos a mil cc etcétera ¿no? entonces todo eso lo que sabemos son ¿no? las equivalencias numéricas son las proporcionalidades numéricas ¿de acuerdo? entonces para la resolución de problemas de ese tipo debemos de aplicar entonces cualquiera de esos dos métodos que estamos aplicando bien como ejemplo como ejemplo sencillo dice determinar en kilogramos 500 onzas más 800 gramos repito determinar en kilogramos 500 gramos más 800 gramos en kilos ni sabe cuánto equivale ¿no? por lo tanto vamos a hacer las conversiones ¿no? habíamos dicho que el método de los factores o de la regla en este caso de la regla de tres es moroso ¿no? pero también es fiable mientras el método de factores de conversión es rápido pero también me puede llevar a equivocaciones vamos a resolver esto por el método de las reales dice lo primero voy a transformar estas 500 onzas en kilogramos ¿no? de esta manera ¿no? ¿cuál es la equivalencia que conocemos? una onza sabemos que es a 28.35 gramos estas 500 onzas ¿a cuántos gramos equivale? X despejando este X ustedes saben que siempre trabajamos en cruz ¿no? despejando este X tenemos 500 onzas por 28.35 gramos dividido entre una onza acá está repito X en cruz ¿no? 500 por 28 sobre 1 eliminamos las unidades ¿no? semejantes onzas con onzas nos va a dar gramos ya tenemos que estos 500 onzas equivale a 14.175 gramos 14.175 gramos repito las 500 onzas equivale a 14.175 gramos pero no es el final ¿no? tenemos que llegar hasta kilogramos entonces otra vez ¿no? aplicamos las letras decimos la equivalencia es mil gramos equivale a un kilogramo estos 14.175 gramos que es el resultado de las 500 onzas equivale a Y kilogramos Y kilogramos otra vez ¿no? la regla de 3 despejando Y tendríamos 14.175 gramos por 1 sobre mil gramos de esta manera eliminamos o simplificamos las unidades semejantes los gramos en este caso me queda en kilogramos entonces las 500 onzas fíjense equivalen a 14.175 kilos o kilogramos ya tengo entonces esta ¿no? este dato ya calculado en kilogramos vamos a calcular estos 800 gramos en kilogramos y para ello nuevamente ¿no? decimos la regla de 3 si mil gramos equivalen a un kilogramos estos 800 gramos equivalen a Z kilogramos despejando otra vez ¿no? Z va a ser igual a 800 gramos por un kilogramos entre mil gramos acá tenemos entonces equivale eso a 0.80 kilogramos pues ya tenemos tanto las 500 onzas más los 800 gramos convertidos a kilogramos lo único que nos falta es sumar ¿no? y ahí tendríamos cuánto equivale toda esta operación ¿no? sumando tendríamos lo siguiente ¿no? sumando el Y y el Z equivale a 14.975 kilos va a decir estas 500 onzas más 800 gramos equivalen a 14.975 kilogramos fíjense aquí hemos tardado un poco pero hemos hecho de manera correcta y fiada ¿no? con las reglas con las reglas o mejor dicho con los factores de conversión de la misma manera ¿no? tendríamos que hacer el cálculo pero directo ¿sí? acá teníamos que poner 500 onzas por sabemos que una onza es aquí está su relación ¿no? una onza es 28.975 35 gramos acá tenía que poner repito 500 onzas por una onza equivale a 38.35 gramos mil gramos equivalen a un kilo más igual a que 800 gramos por sabemos que mil gramos equivale a un kilo haciendo toda esa operación me va a dar este mismo número de 14.975 kilos o kilogramos un camión cisterna un camión cisterna transporta 15.000 litros de agua pero existe una pérdida de 0.8 litros por metro recogido el tramo que dista desde el río de donde se recoge el agua hasta el campo que debe de llegarse es de 5 kilómetros es decir 5.000 metros se requiere llegar un terreno de 6 hectáreas en un día si el requerimiento de agua va a decir lo que lo que piden si el requerimiento de agua es de 4 litros por metro cuadrado de terreno determinar inciso A ¿cuántos viajes tendrá que realizar el camión en una semana? ¿cuántos cisternas de 5.000 litros se necesitarían para el mismo propósito para llegar los 6 hectáreas en un día? lo primero que tengo que calcular es el número de viajes que va a realizar el cisterna en una semana para llegar estos 6 hectáreas ¿no? en un día ¿sí? con esta pérdida ¿no? de 0.8 litros por cada metro que va a recorrer ¿no? hasta llegar al terreno que va a recorrer ¿cómo resolvemos? primero tendríamos que hacer un recálculo ¿no? este cisterna no va a transportar los 15.000 litros de agua ¿no? sino cada metro que va a recorrer va a decir cada en los 5.000 metros que ha recorrer va a existir cierta pérdida ¿no? de cantidad de agua entonces tengo que restarlo ¿no? de estos 15.000 litros de agua debemos restar lo que ha perdido ¿no? y vamos a tener exactamente cuánto va a llegar al tercero ¿no? ¿sí? para llegar a estas 6 hectáreas en un día ¿de acuerdo? bien empecemos entonces acá está la resolución primero los 5 kilómetros que dista nuestro terreno desde el río ¿sí? lo vamos a convertir ¿no? con la pérdida ¿sí? ¿a cuántos litros ¿no? equivale decimos entonces dice por relación ¿no? lo equivalente es que conocemos sabemos que un kilómetro equivale a mil metros y sabemos que por cada metro que recorre el camión o el sistema pierde 0.8 litros kilómetros con kilómetros metros con metros las eliminamos las unidades simplemente va a quedar litros de agua fíjense en los 5 kilómetros que recorre el sistema ¿cuántos litros de agua ha perdido? 4.000 litros de agua se pierde ¿sí? ¿y cuánto de agua simplemente va a llegar al TZ? aquí está de los 15.000 litros que es el volumen total que ha cargado el cisterna le voy a restar los 4.000 litros ¿no? que ha perdido ¿no? ese coser ¿no? en ir hasta el TZ ¿cuántos resulta? estaría resultando esto ¿no? 11.000 litros nomás va a llegar al TZ ¿sí? y ese TZ es lo que vamos ahora a cegarlo ¿no? bien la pregunta era ¿cuántos días tendrán que licenciar? dice el camión ¿no? en una semana bien sabemos que la cantidad de TZ en lo que voy a llegar es esta ¿no? 6 hectáreas en un día eso dice ¿no? acá por favor en ejercicios de factores de conversión hay que leerlo dos veces para ir hallando ¿no? las relaciones las ecuaciones que vaya a dar ¿no? y después ver cómo lo vamos a resolver entonces lo primero que hemos hecho es eso ¿no? sacar esa relación y para la segunda parte igual ¿no? las 6 hectáreas debo llegar en un día a partir de eso entonces vamos a resolver una hectárea equivale a siempre ¿no? a 10.000 metros cuadrados siempre repito una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados en este caso de terreno y además dice el terreno necesita dice por cada metro cuadrado 4 litros de agua ¿ya? eso está acá también ¿no? lo que hemos visto si se requiere dice es de gas es hectárea si el requerimiento de terreno de agua es de 4 litros por metro cuadrado entonces de ahí se haga eso entonces un metro cuadrado de terreno requiere 4 litros de agua fíjense algo que puedo eliminar hectáreas ¿sí? con estas hectáreas eliminado ¿no? metros cuadrados con la relación de metros cuadrados acá lo he eliminado me queda simplemente ahora litros por 10 ¿de acuerdo? seguimos en un viaje de una de las cisternas de los 15.000 que transporta con la pérdida que tiene simplemente 11.000 llegan ¿no? decimos eso acá 11.000 litros de agua se lleva o lleva de la cisterna en un solo viaje ¿sabes lo que tengo? dichos conductores se van a eliminar ¿no? me queda ahora viajes por día no quieren viajes por día sino quieren viajes por semana entonces finalmente ¿no? estos días lo voy a transformar en semana sabemos que 7 días hacen una semana los días con este día se eliminan ahora me queda viajes por semana haciendo todo este cálculo si ustedes se han dado cuenta esto es lo que va a arrojar ¿no? 153 viajes en una semana tienen que realizar ¿no? ese camión cisterna de 15.000 litros de capacidad ¿no? y con esta pérdida ¿no? de 4.000 litros ¿no? por viaje el inciso B ¿cuántas cisternas de 5.000 litros se necesitarían para el mismo propuesto para regar etcétera la misma cantidad de terreno partimos otra vez ¿no? de lo que tenemos ¿dónde va a cambiar? lo único que va a cambiar es ya no voy a tener que calcular viajes sino la cantidad de cisternas ¿cuántas cisternas voy a tener que llevar ¿no? y pasemos con la relación que teníamos 6 hectáreas por día ¿no? que las hectáreas normalmente lo cometimos a metros ¿no? a metros cuadrados 10.000 metros cuadrados hacen una hectárea ahora sabemos que el terreno requiere 4 litros de agua por metro cuadrado ¿no? de regalo y ponemos eso un metro cuadrado necesita 4 litros de agua fíjate ¿y qué tenemos? hectáreas con hectáreas vamos a eliminar metros cuadrados que muchos metros cuadrados se lo ha eliminado ahora tenemos litros por día simplemente 5.000 litros de agua lleva una cisterna si fuese con ese cálculo ¿estaría correcto ese resultado? veremos 6 por en este caso sería por 10.000 por 4 lo dividimos entre 5.000 está dando 48 este dato de 440 no es 440 sino es de 48 cisternas muchachos necesitamos ¿no? con esas nuevas condiciones que nos han dado para el inciso B bien vamos a esto siguen siendo ejemplos de convención de unidades dice una panadería utiliza 6 quintales de harina por día trabajando desde las 5 de la madrugada hasta las 8 de la mañana cada quintal de harina le cuesta 200 bolivianos para producir la masa es la masa dice se utiliza 5% de manteca 0.1% de sal 20% de agua y el resto harina en peso me están dando los porcentajes ¿no? las relaciones en porcentaje de manteca sal agua y el resto es harina dice no tengo nada se sabe que en el horneado se pierde el 75% de agua por evaporación ya saben que la masa está húmeda ¿no? la masa ya cuando horneamos ya no es masa ¿no? sino se hace vuelve algo sólido eso está diciendo acá ¿no? se sabe que en el horneado se pierde el 75% de agua por evaporación entonces el 75% de agua se ha perdido el resto el 25% todavía contendría ¿no? el pan mismo ¿no? la manteca viene en latas de 25 kilogramos con un costo de 180 boliviaros aquí la manteca viene en latas de 25 kilos y cuesta 180 boliviar ¿no? cada lata cada kilogramos de sal y cada kilogramos de sal es 1.5 boliviaros es decir un kilo de sal cuesta 1.5 boliviaros se conoce que por cada horneado se producen 150 panes que pesan 65 gramos cada uno listos para ser benditos y se gasta media garrafa de gas con un valor de 30 bolivianos así que para producir los 150 panes con 65 gramos cada uno de estos panes se gasta dice media garrafa que cuesta dice 30 bolivianos por garrafa determinar el número de panes producidos en los seis quintales que nos dan así inciso B el costo de gas para producir los seis quintales de harina inciso B cuánto va a costar cuánto vamos a invertir en un gas simplemente para producir los seis quintales de harina cómo resolverían muchachos con factores de conversión con correcto y además muchachos esto es de un examen anterior que aquí estamos resolviendo los examen como hemos visto de la primera forma más de esta forma tiene todo porcentaje masas totales pesos costos todo aquí con factores de conversión bien lo primero tenemos que ver esto estos 150 por ejemplo aquí de patrón desde acá acá no tenemos ninguna cantidad para ir haciendo los cálculos ¿sí? por ejemplo esta masa que es humedad no tiene ninguna cantidad de masa total para ir sacando 5% 1% 20% etcétera no tiene entonces es necesario ir de otra manera para ello lo que agregamos es esto los 150 panes vamos a ver a cuántos gramos totales equivalen esos gramos totales luego vamos a escalarlo a quintales una vez que tengamos los quintales ya vamos a poderlo ver para ser quintales cuánto de panes va a salir con estas características con porcentaje todo eso ¿de acuerdo? entonces mi dato principal sería 50 panes con esta cantidad ¿no? de cada uno ¿listo? bien hacemos eso aquí abajo listo vas de cálculo 100 gramos ¿no? de mezcla vale decir de masa no de pan todavía no de pan horneado sino de masa que tiene la masa que ponemos ¿no? los datos tenemos 5% de manteca 1% de sal 20% de agua y el resto es dice harina fíjense si hacemos esta suma todo sería 25.1 si les estamos diciendo me va a dar 79.9% sería de harina ya tengo todo completo ahora si vamos a agarrar la cantidad de 100 gramos fíjense sería así ¿no? el cálculo sería 100 gramos de mezcla por desdoblando un porcentaje siempre desdoblamos así es como se ha hablado en la anterior clase ¿no? como hemos dicho porcentaje masa parcial masa total por 100 ¿no? es como lo voy a hacer aquí desdoblando entonces sería los gramos de manteca en 100 gramos de mezcla sería ¿no? si lo desdoblamos acá sería 0.1 gramos de sal en 100 gramos de mezcla 20 gramos de agua en 100 gramos de mezcla 79 punto perdón 74.9 gramos de harina en 100 gramos de mezcla y utilizando esta unidad fíjense los gramos de mezcla con gramos de mezcla vanilla si pronto me va a quedar gramos de manteca ¿no? entonces el 100 normalmente se utiliza como no tenemos ninguna ninguna masa de partida en los porcentajes asumimos ¿no? 100 gramos de tal manera de que no cambien los nudos fíjense no va a cambiar este 5% de manteca sería 5 gramos ahora ¿no? de manteca 0.1% ahora 0.1 gramos de sal 20% de agua ahora es 20 gramos de agua 74.9 gramos de harina perdón por ciento de harina equivale a 74.9 gramos de harina si sumamos van a ser los 100 gramos ¿no? de mezcla que hemos asumido ya tenemos 100 gramos ya lo he cometido porcentaje en gramos ahora ahí vamos a poner los datos ¿no? en la mezcla fíjense tenemos una totalidad de 20 gramos de agua es la masa húmeda esa cantidad de agua dice que durante el horneado se ha perdido el 75% de agua ¿sí? fíjense acá sería 20 20 por 0.75 me va a dar 15 repito 20 es la inicial y como se está perdiendo el 75% entonces sería 20 por 0.75 me va a generar 15 gramos de agua ¿no? lo que se ha perdido en el horneado entonces inicial es 20 al final es 15 la diferencia me va a dar 5 gramos de agua simplemente va a tener ya en el pan horneado el pan final el resto permanece es así 5 gramos de manteca en el pan la manteca no se evapora o nada sigue siendo 5 gramos de manteca la sal igual en la mezcla teníamos 0.1 gramos en el pan mismo ya horneado sigue la misma cantidad no se evapora no pasa nada con la sal la cantidad de harina la misma teníamos 74.9 gramos de harina en el pan sigue siendo la misma cantidad de harina 74.9 gramos el único que ha cambiado de valores la cantidad de agua de los 20 gramos iniciales ahora 5 gramos en el horneador en el pan para consumo es 5 gramos de cantidad cuánto va a ser ahora o cuánto va a sumar esta estas estos componentes del pan simplemente ya no suman 100% ahora ya suman 85 gramos ¿de acuerdo? bien es lo que les decía ahora si un pan en la teoría dice eso ¿no? si un pan dice pesa 65 gramos ponemos eso la regla de tres ¿no? un pan tiene una masa un peso de 65 gramos estos 150 panes con estas características ¿a cuántos gramos equivaldrá? 150 panes ya horneados ¿a cuántos gramos equivaldrá? es esto ¿no? despejando aquí sería 150 panes por 65 gramos entre un pan esto me va a dar 9.750 gramos ya repito esos 150 panes ya horneados equivalen a 9.750 gramos yo necesito escalarlo como se ha hecho aquí en tal seguimos así esto es 9.750 gramos de pan por en estos 85 15 gramos de pan listo para el consumo lo que tenemos ¿cuánto de harina han necesitado? 74.9 gramos de harina acá está esta relación 74.9 gramos de harina listo desde ya vamos compitiendo ¿no? sabemos que 453.6 gramos de harina hacen una litra 100 libras hacen un quintal ya tengo voy a poder hallar en quintal entonces haciendo esta operación me sale 0.1894 quintales de harina va a decir estos 150 panes ya horneados con con que hemos hablado equivalen a 0.1894 quintales listo vamos a ver las reglas de test que hacemos estos 0.1894 quintales de harina que se han producido o que que están o que hacen o que están contenidos en los 150 panes ordenados si nos vamos a relacionar con los 6 quintales de harina entonces decimos en otros 6 quintales de harina con estos 6 quintales de harina ¿cuántos panes voy a poder producir? ¿cuántas las características que aquí hemos mencionado? X si despejamos X acá está ¿no? 6 quintales de harina por 150 panes dividido entre 0.1894 quintales de harina esto quintales de harina con quintales de harina se va y si creo que me queda panes ya esto por eso me va a dar 4.751 punto 6 panes va a decir voy a poder producir en los 6 quintales una cantidad final de panes para consumo 4.752 panes y esto sería la respuesta es lo que nos ha pedido nos decía ¿cuántos panes voy a producir como 6 quintales decían entonces vamos a producir 4.752 panes y esto ¿qué pedían? los de panes hemos dicho el costo del gas para producir los 6 quintales de harina costo del gas bien seguimos haciendo entonces aquí la teoría nos dice que los 150 panes los sacamos dice en un horneado dice ahora estos 4.752 panes ¿cuántos horneados van a necesitar? la regla de 13 que hacemos despejando extendíamos 4.752 panes por un horneado sobre 150 panes acá está y esa relación me está dando 31.68 horneadas de boacer 6 quintales ¿no? en esas horas de trabajo 8 horas de trabajo ¿sí? entonces 32 horneadas de boacer para sacar los 4.752 panes ellos nos han pedido el costo del gas ¿no? seguimos haciendo esto también viene ¿no? de la teoría dice y se gasta dice media garrafa de gas con un valor de 80 bolivianos ¿no? por garrafa media garrafa en un horneado dice acá lo tenemos aquí está la regla de 3 otra vez ¿no? en un horneado podemos conseguir dice lo gastamos media garrafa en los 82 horneados que salen totales para conseguir para conseguir los 4.752 panes ¿cuántas garrafas voy a gastar? x despejaran de ahí este x sería 32 horneados por media garrafa dividido entre uno horneado haciendo operaciones ¿no se va a salir? 16 garrafas voy a utilizar no me han pedido el número de garrafas sino han pedido el costo para hornear los 6 quintales entonces la relación dice esto la teoría en la parte de arriba decía que una garrafa dice que cuesta 30 bolvias entonces decimos 16 garrafas por sabemos que una garrafa cuesta 30 bolvias un garrafa siempre me va a dar el monto ¿no? un bolvias que va a rojar 480 bolvias en resumen para hornear los 6 quintales ¿sí? voy a necesitar 32 horneados y con esas en esos 32 horneados voy a sacar 4752 panes y para hallar esta cantidad de panes para procesar esta cantidad de panes 4652 panes voy a necesitar 16 garrafas y esas 16 garrafas me va a costar como dice 480 bolvias el ejemplo dice una empresa produce envases de 100 palitos de madera que se usan como mondadientes o escarbadillas con las siguientes características longitud total 6.5 centímetros el diámetro es de 0.2 centímetros si se considera como un cilindro unido a dos conos en los extremos cuya altura es de 0.6 centímetros y la densidad relativa de 0.45 aquí tenemos lo siguiente que tenemos los palitos de mondadientes que tiene esta longitud total de 6.5 centímetros su diámetro es 0.2 y después considera como un cilindro que está unido a dos conos el cono tiene una altura de 0.6 centímetros y la densidad del palito es de 0.45 si se dispone de 5 árboles cuya densidad global es de 850 kilogramos por metro cúbico que tienen la forma dice de un cono chuncado los árboles cuyo diámetro mayor es de 6 metros y el diámetro menor es de 2 metros y la altura dice de estos árboles de cada uno de ellos es de 10 metros calcular inciso A la masa de los árboles y la masa de los 100 palitos de mondadientes inciso B ¿cuántos paquetes de 100 palitos de mondadientes se podrá fabricar con los 5 árboles si la materia aprovechable es del 75% inciso B lo que nos están pidiendo es determinar la cantidad de palitos de mondadientes que voy a fabricar en realidad los paquetitos que va a contener los 100 palitos con los 5 árboles cuando se refiere a la materia aprovechable quiere decir que el 75% simplemente es lo que vamos a utilizar el sexto va a decir el 75% serían las ramas sería la corteza que rodea a los árboles o sea lo que no sirve lo que se desecha entonces lo que se utiliza simplemente es la materia aprovechable es el 75% bien lo primero que podemos hacer es lo siguiente calcular por separado el volumen de un mondadiente ese mondadiente es la unión de un cilindro con un cono y luego escalarlo para estos 100 palitos a cuantos gramos ya va a corresponder para ello tenemos fíjense su densidad de cada uno con esa densidad y como vamos a tener aquí el volumen tranquilamente podemos hallar la masa de un palito y de los 100 palitos y después ver fíjense cuántos de esos de esos palitos voy a poder fabricar a partir de los 5 árboles que aquí nos están presentando los 5 árboles ya para el inciso B ya es un cálculo similar como vamos a hacer empecemos estos son los datos masa de los 100 palitos longitud 6.5 centímetros diámetro 0.2 centímetros altura de los conos ya del cono que está unido en este caso que está unido al cilindro 0.6 centímetros la altura real aquí está en el dibujo es el supuesto al final aquí hasta estos voy a bajar un poquito es el mandadiente está unido con un cilindro y dos conos a los extremos la altura total dice 6.5 centímetros el diámetro total del mandadiente es 0.2 centímetros ¿sí? la altura de cada uno de los conos los conitos es 0.6 ¿no? con el mismo diámetro ¿ya? esto es para el palito para los árboles es el cono chuncado ¿no? no sé bien qué mide no sé si es 10 metros o 15 metros creo que aquí es 10 metros ¿no? el diámetro menor es 2 metros y el diámetro mayor del árbol es 6 metros con estos datos fíjense se puede calcular volúmenes ¿no? los volúmenes con la densidad la masa y con eso ya tendríamos el equipito entonces hacemos eso acá lo primero necesitamos la altura del cilindro la altura del cilindro no tengo pero si tengo el total el total era fíjense 6.5 ¿no? fíjense acá 6.5 el total pero no tengo la altura del cilindro por diferencia voy a leer va a ser 6.5 menos 2 veces 0.6 2 veces los conos ¿ya? eso es lo que acá estamos haciendo 6.5 menos 2 veces 0.6 pues la altura del cilindro es 5.3 centímetros calculamos el volumen del cilindro por separado ¿no? volumen del cilindro nos refiere a una parte del mandaliente ¿no? el volumen del cilindro ustedes saben que es pi r al cuadrado por h ¿no? pero si vamos a utilizar el diámetro va a ser pi cuartos por diámetro al cuadrado por la altura reemplazando datos pi cuartos el diámetro nos han dado ¿no? del mandaliente 0.2 0.2 centímetros al cuadrado por la altura la altura del cilindro es 5.3 centímetros acá lo tenemos ese cálculo está trabajando esto ¿no? el volumen del cilindro entonces simplemente va a ser 0.1665 centímetros cúbicos calculamos ahora el volumen del cono el volumen del cono habíamos dicho que es la tercera parte del cilindro era un tercio de radio al cuadrado por h ¿no? como acá estamos empleando diámetro va a ser pi sobre 12 por diámetro al cuadrado por h desemplazando datos pi sobre 12 por el diámetro el diámetro sigue siendo el mismo ¿no? 0.2 centímetros al cuadrado por la altura de cada uno de los conitos por 0.6 0.6 me estaría arrojando 0.0063 centímetros cúbicos ¿de acuerdo? ya tengo el volumen del cilindro y el volumen del cono el volumen ya de un palito sería esto ¿no? el volumen del cilindro más el volumen del cono pero como son dos conos que están unidos al cilindro va a ser dos veces ¿de acuerdo? sumando volumen del cilindro 0.1665 centímetros cúbicos acá tenemos más el volumen de los dos conos dos por 0.0063 centímetros cúbicos haciendo un total de 0.1791 centímetros cúbicos entonces el volumen de un solo palito el volumen total es este ¿no? de 0.1791 centímetros cúbicos ahora ¿cómo calculamos la masa de un palito? la masa de un palito fíjense a partir de la división de la densidad ¿no? despejando la masa sería densidad por volumen pero como quieren fíjense de cien palitos tenemos que multiplicar por cientos la masa de cien palitos sería cien por la densidad del palito por el volumen total entonces pasando datos tendríamos cien por la densidad nos han dado ¿no? 0.45 nos han dado desdaz relativa convirtiéndole la desdaz de cien palito sería 0.45 gramos por centímetros cúbicos por el volumen total el volumen total era acá tenemos 0.1791 centímetros cúbicos esta operación fíjense me va a dar 8.06 gramos quiere decir que los cien palitos fíjense es ínfimo ¿no? lo que ocupa 0. perdón 8.06 gramos simplemente es ¿no? el total de los cien palitos y los cien palitos hacen una cajita que normalmente compramos ¿de acuerdo? ya tengo ese dato ¿no? pero no me han pedido solamente de los cien palitos ¿no? la masa total sino también de los cinco árboles ¿no? ¿cuál es esa masa? el cálculo lo hacemos ¿no? con los datos que aquí tenemos fíjense la altura es 10 metros yo aquí en el ejemplo le puse 15 ¿ya? entonces altura total del árbol 10 es 15 2 metros y 6 ¿no? hacemos los cálculos con eso datos del árbol diámetro mayor 6 metros diámetro menor 2 metros altura total 10 metros esto es lo que hay que recordar ¿no? viendo que lo que les he recomendado por favor así se cumple ¿no? que debemos de saber de memoria los volúmenes de varios cuerpos ¿no? las fórmulas me refiero para el cálculo de volúmenes ¿sí? tenemos que saber los factores ¿no? las equivalencias numéricas ¿no? para hacer algún tipo de conversión ¿ya? y algunos datos bien el volumen de un árbol de un árbol que se asemeja a un cono truncado es parecido a un cilindro ¿no? es lo mismo es pi sobre 12 avos por la altura como vamos a emplear diámetros sería así ¿no? diámetro mayor al cuadrado más el diámetro mayor por el diámetro menor más el diámetro menor al cuadrado esta es la fórmula de un cono truncado ¿sí? cuando utilizamos diámetro ¿de acuerdo? bien eso por favor también se puede memorizar reemplazando datos tenemos pi sobre 12 avos por la altura del árbol fíjense es 10 metros por el diámetro mayor 6 ¿no? al cuadrado más 6 por 2 más el diámetro menor 2 al cuadrado arroja 136 punto 14 metros cúbicos ya tengo el volumen de un solo árbol que tiene ese volumen de 136 metros cúbicos la masa nuevamente a partir de la definición de la densidad ¿no? la masa se nos dice la densidad por volumen como son 5 árboles entonces debo escalarlo ¿no? o debo multiplicarlo por los 5 entonces sería así reemplazando ya datos densidad del árbol nos han dado de dato aquí está 850 kilogramos por metro cúbico utilizamos eso entonces tenemos acá 5 por 850 kilogramos por metro cúbico por el volumen el volumen de un solo árbol 136 punto 14 metros cúbicos metros cúbicos con metros cúbicos se elimina simplemente voy a tener kilogramos esta operación va a generar esta cantidad si ustedes se fijan es 578 perdón 578 mil 576 ¿no? punto 64 kilos repito 578 mil 576 punto 64 kilos eso equivale las o los 5 árboles ¿no? el inciso A ya que le ha contestado ya tenemos la masa del 5 árboles y la masa de los 100 palitos simplemente con densidad hemos hecho una costa de esos 5 minutos después que le ha contestado se va a la masa 12 horas ya se va a la masa 2 que la masa haber Gracias por ver el video.